Vamos a presentarles un ejemplo de OpenKM adaptado a las necesidades de las empresas en trabajo temporal. En este caso, la ETT crea una carpeta por cliente en la que se anidan dos subcarpetas con programación especial, pendiente en la que la empresa deposita documentación a disposición del cliente y finalizado, en la que se volcará la documentación una vez gestionada. Cada vez que la ETT sube información a un gestor documental, OpenKM solicita la asignación de un estatus a la documentación. Dado que la ETT busca que la documentación sea validada y firmada por el cliente y asigna el estatus pendiente. Una vez existe documentación a disposición del cliente en el gestor documental, éste puede acceder a su sesión OpenKM con su usuario y contraseña que le da derecho a acceder a su propio entorno de trabajo. En este ejemplo, la documentación es gestionada en dos fases. Primero, el validador comprueba que la documentación es correcta. En ese caso, cambia el estatus de la documentación, dependiente a validado. Una vez la documentación es validada, el agente con acceso a la funcionalidad de estampado firma la documentación con su propio sello o marca de agua. A su vez, actualiza el estatus de la documentación, de validado a firmado. Este evento desencadena la programación especial de la carpeta 2 finalizado, que clasifica la documentación en estatus firmado en base al rango de fecha. Mediante notificación, la ERT recibe la información de que tiene a su disposición documentación en la carpeta finalizado. Para más información, no duden en ponerlos en contacto con nosotros a través de OpenKM.com, Facebook o Twitter. Gracias. 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 Gracias.